Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a dar los primeros lances a la nueva reserva que ha sacado el Hunter, Rebontulicoats. Y sin más preámbulo, comenzamos. Aterrizamos en la reserva, escuchamos las indicaciones que nos da el narrador, nos da la bienvenida. Ahora vamos a animar un poco a PRT, para tenerlo siempre animado, y vamos a ver dónde llegamos. Echamos el referente, que es lo primero, para que no nos huelan los animales, y vamos a coger nuestro primer puesto. Tenemos que andar un poquito, no está muy cerca, pero tampoco está lejos. Así que vemos aquí una especie de calle, con unos laberintos, parecen unos setos. Vamos a correr un poquito, no creo que aquí haya animales. Bueno, ya estamos aquí, ya tenemos nuestro primer puesto, y vamos a desbloquearlo. Ya hemos desbloqueado el primer puesto, ya nos dan las indicaciones, nos está diciendo lo que tenemos que hacer, la bienvenida. Y ahora, pues vamos a equiparnos. Vamos a ver dónde está, ahí tenemos las... La casa, la cama y el armamento. Vamos a ver cómo podemos llegar. Vale, aquí tenemos un seto, no podemos ir por el seto, pues nada, nos vamos a pegar una pequeña carrerita. Ya cogemos la calle, para que haya una urbanización de bungalow. Y ya llegamos, estamos llegando al nuestro. Vamos a ver, aquí tiene la puerta abierta. Y lo entramos en el pabellón. A ver qué nos encontramos. Tenemos aquí la cama, nos dará bienvenida. Vamos a ver dónde está el armamento. Dice aquí que nos comamos unos pastelitos, pues bueno. Nos comemos los pastelitos. Vamos a ver, hay que seguir comiendo más. Venga, nos hemos comido los pastelitos, ya tenemos, hemos recuperado la fuerza. Vamos a inspectinar un poquito por aquí. Vamos a ver... ...dónde están las armas. Parece que están dentro. Si mira que están en unas cajas, pues vamos a equipar. Vamos a ver qué tenemos nuevo. Compraremos los nuevos... ...los nuevos señuelos para los distintos aves. Vamos a ver aquí las miras. ¿Las corretas se han sacado algo nuevo? No. No tenemos nada nuevo. Está todo igual. Había comentado que había una mirada nueva para las cosetas, pero no será que han... ...ha modificado alguna de las existentes. Nada, no tenemos ninguna mirada. Nada, no tenemos ninguna mirada. Es que está la que todavía había. Las miradas siguen iguales. Vamos a ver los señuelos. Pues vamos a comprar todos los señuelos que podamos encontrar. Nada, de señuelos nada, pues encerar los reclamos. Se parece que lo han modificado. O sea, nos viene de serie un nuevo... ...un nuevo esto. Y ahora vamos a ver los... ...los reclamos. Vamos a comprar a nuevas especies de patos. Luego los seguimos poniendo. Yo como tengo dinero, pues voy a hacer un 50 de cada, más o menos. Vamos a seguir. Mira este nuevo también aquí. Otros 50. Otros 50 también del macho. Vamos a ver si hay alguno más. Vamos aquí. Bajamos para abajo. Mira aquí tenemos otro patito. Pues otros 50. Ya luego los pondremos aquí y al macho. Yo creo que ya con los reclamos de los... Ah, no, mira, tenemos otra especie aquí. Usted sabe que... Pues sí que hay patos en esta nueva reserva. Vamos aquí. Yo creo que está suficiente. Ya no tenemos nada más. Tenemos reclamos de todo. Pues vamos a buscar los... Yo creo que los escondites. Tenemos todos los reclamos. Mira este también viene de serie. Están todos. Vale, vale. Nos ha dado unos cuantos reclamos más. Así que ahora vamos a... Nada, equipamiento. No habiendo nada nuevo. Ya tenemos la ropa. Las mochilas. Mira, las estructuras portátil. La hacienda. Para las aves acuáticas. Mira. Lo tenemos ahí. Activado. Vamos a comprar unos poquitos. Y a ver... Venga, si yo creo que unos poquitos más. Con 10 yo creo que va a ser suficiente. 11, 11, 12, 13, 14 y 15. Y a ver que tenemos más por aquí. No, ya tenemos todo. Estamos equipados. Pues ahora habla que... Que revisar el armamento. Nos vamos al depósito. A ver que armas cogemos. Dejamos el arco. Y vamos a coger la escopeta. Nuestra calchatore. Y ahora cogeremos la mira. Y los cartuchos, claro. Tenemos que poner los cartuchos. A ver donde están los cartuchos del 12. Vamos a ver. Aquí. Ya los tenemos aquí. Nuestros cartuchos rojos. Y ahora pondremos la mira de escopeta. Para poder hacerlo un poquito más a la distancia. Yo creo que estamos ya preparados. Pues sí. Bueno. Nos vamos a empezar a andar. Vamos a seguir en dirección que nos marcan las misiones. Así que... Comenzamos la aventura de un Ramón Tulip. Vamos a ver. Vamos a colocar las armas. Aquí tenemos los escopetas. Vamos a ver donde las ponemos. Mira, nos han puesto la nueva rueda. Ponemos esta aquí en el 4. Vamos a ver. Vamos a ir poniendo las armas todas colocadas. Como yo tenía la disposición. Mira, la munición ahora. Como veis, tengo las armas. He conservado el 300, pero creo que más adelante lo cambiaré, puesto que el 308 es válido para todas las especies que podemos encontrar. Teniendo en cuenta que las más grandes son el oso negro y el alce. Y ambas se pueden matar con el 308, si bien tardan un poquito más en morir. Pero bueno, yo creo que ya está todo equipado. Y ahora sí. Ahora continuamos. Nos dirigimos a la marca donde empiezan de momento las misiones de bienvenida. Y a ver qué tal se muestra. Vamos avanzando. Ya estamos llegando. A donde nos dice el narrador que lleguemos. Mira, ahí escuchamos. Ya tenemos aquí animales. A ver si los podemos ver. Ya hemos conseguido esta misión. Pues seguimos adelante. Vamos a poner todo el camino. Mira, ahí tenemos un lince. Yo creo que va a ser el primer lance. Vamos a intentarlo. Un nivel 7. Nada, hemos fallado ese. Y ese también. A ver si puedo hacer otro lance. Vaya. Nada, hemos fallado. Hemos fallado. Pero no voy a desistir. Estaba entre los árboles. Seguramente hemos dado los árboles. A ver si lo localizo. Mira, ahí está. Pues ahora sí le vamos a dar. Ahora ya le hemos dado. Ya le hemos dado al animal. Pues vamos a recoger nuestra primera pieza. Seguimos escuchando la voz en off. Que nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Nos va contando cómo son las cosas. Decimos aparte que nos busque nuestro lince. Y vamos a ver si lo localizamos. Sí. Una buena muerte. Nos ha costado uno disparo. Se hemos fallado. Pero bueno, al final le hemos acertado. Vamos corriendo. Es la primera pieza. No nos molesta. Sabemos que es un nivel simple. Si lo hemos dado bien va a ser un oro. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja. Aquí tenemos nuestro lince. Efectivamente un oro. El primer oro. Una puntuación bonita. Desde luego que es un animal que ya conocíamos. Pero bueno, ya tenemos nuestra primera pieza cazada aquí. Pues vamos a seguir andando. Y continuamos con las misiones del principio. Nos está diciendo que ahora está con su compañera. Nos cuenta un rollo macaleo. Que lo que crecemos es cazar. Seguimos mirando por los trismáticos. Nos vamos a acercar al agua. A ver si hubiera pato. Dicen que la reserva de las aves son muy importantes. Pues nada. Vamos a continuar con la caza. Enfrente tenemos un descansadreo de alce. Ahí tenemos un alce. Un nivel 4. Con unas cuernas muy bonitas. Así que aunque sea un oro. Le vamos a hacer el disparo. Apuntamos. Y disparamos. La verdad que tiene una cuernada y una puntuación muy grande. Madre mía. Si fijas en la puntuación máxima. Pasa de los 300. Pero bueno. Vamos a recoger a nuestro alce. Y a ver la puntuación que nos arroja. Ya vemos ahí el contorno fian. No nos ha hecho falta coger a tarrete para buscarlo. Y a ver la puntuación que nos arroja. Un diamante. Un diamante. El primer diamante. Madre mía. Un diamante nivel 4. Diamante muy justito. Unas cuernas bonitas. Pero las palas inferiores quizás un poco pequeñas. Pero bueno. Ya tenemos el primer diamante de la nueva reserva. La verdad es que los gráficos los han hecho muy bonitos con la piel. Han mejorado mucho la calidad gráfica de los animales. Así que los disecamos. Madre mía. El primer diamante. Y vamos a continuar. Voy a poner el mapa para que veáis. Voy haciendo las misiones. Y lo hemos encontrado aquí en el norte. Y seguimos con la caza. Vamos a mirar por aquí por la espesura. A ver que tenemos por aquí. Mira ahí tenemos una hembra de oso. Vamos a seguir mirando. Vamos a ver. Y ya tenemos un 9 legendario. Un 9 legendario. Así que nos vamos a agachar. Y vamos a acercarnos despacito. A coger una distancia óptima. Está ahí entre los árboles. Cogemos nuestro 300. Apuntamos y... Vamos a ver. Disparamos. Veámoslo de nuevo. Madre mía. Que tiras cazo de monregado al osito. Sale corriendo nuestro oso. La ven la hembra. Si podemos dispararnos. Bueno, la hembra se nos ha escapado. Tenemos un árbol en medio. No hemos podido... Hacer el lance. Y vemos que ya está muerto el animal. Así que vamos a... A por él. Ahora no nos importa correr un poquito. Porque planteemos a las aves. Que hay bastante. Además aves terrestres que se pueden disparar en tierra. Hay algunas como la perdí en Ibar. Que no se tiene que ser en aire. Maté antes una. Y la maté en tierra. Y me penaliza. Pero bueno. Vamos a... A buscar a nuestro legendario. A ver si tenemos suerte. Y ese es el... El segundo diamante que... Que conseguimos en esta reserva. Escuchamos una llamada de advertencia de una hembra de alce. Terrete viene con nosotros. Vamos a ver el impacto de la sangre. Vemos aquí la huella de nuestro... De nuestro animal. Tiene buen peso. No sabremos si encontraremos aquí los iguanos o no. Dicen que es un alce. Dicen que es un oso. Todavía no... No lo sabemos. Pero bueno. Ya pronto se cazará alguno. Y... Y saldremos... Y saldremos de duda. Ya vemos ahí a nuestro oso que está muerto en la carretera. Nos acercamos a nuestro nuevo legendario. Y vamos a hacer una foto. Desde luego que es un animal bonito. A ver Terrete ponte en medio para la foto. Otra más por si acaso. Vamos a ver... Muy bien Terrete. Y vamos a ver la puntuación que tenemos. Diamante. Señores, tenemos el segundo diamante. Un oso parro. Desde luego que el pelaje lo han conseguido muy bien. Así que disecamos nuestro animal. Y os voy a poner el mapa. Para que veáis en la zona que ha sido abatido. ¿Veis? Voy siguiendo las misiones. Voy descubriendo todos los puestos. Voy a poner una marca en... En este punto de observación. Y vamos a seguir con la caza en la reserva nueva. Ahí delante. Tenemos un urugayo común. Nivel 3. Vamos a coger el 22. Apuntamos. Y disparamos. Ese animal está muerto. Creo que por ser nivel 3. Va a ser diamante. La verdad es que digo que me lleva un chasco con el mapache japonés. Que lo podemos encontrar a su de la reserva. Porque vi un nivel 5. Yo todo muy infano. Pensando que era con el mapache. Lo abato con el 243. Y resulta ser una plaza. Por lo tanto. El mapache japonés. A ser depredador. El nivel para conseguir diamante. Va a ser un 9 legendario. Vamos a ver. Nuestro animalico. Desde luego que es bonito. Vamos a ver. Una focita. Nuestro urugayo. Y si. Efectivamente. Un urugayo común. Un diamante. El primer diamante de las aves. Ya tenemos 3 diamantes. Así que lo disecamos. Así que lo disecamos. Desde luego que es bonito. Vaya colores que tiene. Y vamos a seguir con la caza. Pondré el mapa también. A ver dónde. Dónde está nuestro animal. Ver dónde ha sido conseguido. Y seguimos cazando aquí en la nueva reserva. Seguimos avanzando por aquí. Vamos a mirar con nuestros prismáticos. A ver. Ahí vemos unos cuernos. Parece un alce. No. No lo puedo marcar. Vamos a desplazarnos por los árboles. Nada. Vemos. Sabemos que es un alce. Vemos los cuernos allí. Pero mira. Lo tenemos. Un nivel 5. Un nivel 5 media. Un nivel 5 media. Así que cogemos nuestros 300. A ver. Apuntamos. Y disparamos. Hemos impactado nuestro animal. Sale el animal corriendo. Desde luego hay que reconocer que la actualización. Ha bajado un poquito la penetración. Que tenía el 300 en comparación con antes. Mira. Todavía no ha muerto. Sigue. Sigue corriendo el animal. Antes del 300. Desde luego tenía una penetración muy buena. Y abatía a los animales enseguida. Pero bueno. Ahora parece que tardan un poquito más. Ya vemos la presión cinegética. Ya ha muerto el animal. Así que vamos a recogerlo. Quiero deciros que también he cazado un. Un diamante. Un de gallo lira. Pero creí que estaba grabando. Y lamentablemente no lo he grabado. Pero que sí he podido hacer una captura. Que la he publicado en el disco. En el disco de Humper España. Que podéis ver allí la captura del animal abatido. Así que Perrete sale corriendo. Vemos aquí el sangrado. Vamos a seguir el sangrado. Vemos los hábitats. De luego hay muchos hábitats. Aquí escuchamos. Hay una llamada de un ave. Ahí salen volando. A ver si puedo hacer el lance. Vamos a ver. Yo creo que he fallado. No es que creo que he fallado. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a recargar. Y a buscar nuestros animales. Hay muchas aves en el suelo. Os lo digo. Que van a salir las aves por todos los lados. A ver esa. Ahora sí la he dado. A esa sí le he dado. Vamos a ver. A esa sí le he dado. La otra he fallado. Pero a esa sí le he dado. Pues vamos a seguir buscando las huellas. Y recuperar nuestro nivel 5. Que creo que va a ser el próximo diamante. Que vamos a cazar en esta reserva. Desde luego me está gustando la reserva. Tiene unos paisajes preciosos. Tiene unas buenas calidades. Han mejorado mucho lo que es la gráfica de los animales. Vamos a ver. Seguimos aquí. Pues sí que ha corrido nuestro animal. Yo creo que lo hemos dado solamente en un pulmón. Por eso ha corrido tanto. Bueno. Vamos. Ya tenemos aquí el control nofía. De nuestro nivel 5. Y a ver la puntuación. Vaya se ha quedado ahí. Vamos a ver. Yo puedo hacer una foto. Por lo menos la cuerda es preciosa. Pues vamos a ver la puntuación. Válgame el señor. Un troll. Un oro. Un oro. Y fijaros que la cuerna es más grande y más bonita que el nivel 4 que nos ha dado diamante. Pero bueno. Tenemos un troll. El primer troll. Desde luego que es precioso el animal. Que caparandado. Vamos a guardar el animal. Y ahora vamos a ver si recogemos al ave que iba volando. Venga, aparente, búscamela. Que no sé qué era. Porque hay tantas especies de pájaros que no sé de momento. Tengo localizados a tres. Al asperlín y ibar. Al gallo lira. Y al uruguayo. Sé que también hay dos especies de ganso. Pero no las he visto. Las he visto volar solamente por arriba. A ver, tarrete. Vamos a ver. Pues tenemos un lagopodo común. Una plata. Un animal bonito. Os voy a poner el mapa. Y seguimos cazando aquí en la nueva reserva. Llegamos aquí a un prado. Vamos a mirar por los prismáticos. Allí tenemos un uruguayo. Otro nivel 3. Está larguito. Pero con nuestro 22 a llegar. Vamos a ver. Apuntamos. Y disparamos. Fallamos la primera. Fallamos la segunda. Y a la tercera le hemos dado. Le hemos dado. Otro nivel 3. Que creo que va a ser el segundo diamante. Que vamos a conseguir de urogallo. La verdad que es un animal muy bonito. Y quiero ver como queda luego. En el pabellón de trofeos. Pero también os quiero decir. Que el bug que existía antes. Que nos permitía con el truquillo. Colocar cualquier animal en cualquier soporte. Eso lo han corregido. Y nos han hecho la puñeta. Ya solamente podemos colocar animales. En los soportes que nos dice el hunter. Eso de poner un soporte pequeño en el más grande. O poner el puma encima de uno redondo. Que parecía que ya estaba tumbado en la mesa. Eso se ha acabado de momento. Esperemos que alguien pueda sacar otra forma. De colocar los trofeos en las plataformas pequeñas. Vemos aquí el hábitat. Y vamos a recoger nuestros urogallos. Tenemos ya aquí el contorno. Bien. Y vamos a ver. 470. Un diamante. Creo que es la puntuación máxima. Si son como los pavos. Quizá la máxima sea 480. Así que lo disecamos. De nuevo que bonito es que colores tiene. Ese pecho verde es precioso. Como han conseguido la calidad del plumaje. Yo os voy a poner el mapa. Para que veáis. Donde ha sido batido. Y yo creo que después de 9 horas. Ya está bien. Y voy a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo. Dale like. Y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo. Muy buena suerte. Y buena caza. Hasta la próxima.